Señor alcalde municipal, soy el miembro del consejo municipal, distintas personalidades representan las instituciones en este municipio. Señores alcalde y alcalde de este municipio, es para mí un gusto compartir con ustedes este espacio y agradecerles a hacerles llegar a la formación a los autores y señoras alcalde de esta asistencia a la vez. Se me pidió que habrá la relación a la función del organismo judicial. El organismo judicial tiene su presencia acá en el municipio a través del Tribunal de Paz. La función del Tribunal de Paz es conocer delitos y faltas cuya pena sea de multa. También tiene delitos relacionados con responsabilidad de conductores. Hacer diligencias de urgencia en las cuales tendrían que intervenir algunas otras instituciones o incluso algunos otros tribunales, pero con un servicio jurisdiccional desde el principio, pues, revisar las personas. Así también conocer la aplicación de agente de la biocomunidad, que consiste en una solicitud que hace al Ministerio Público cuando está haciendo investigación o relación a algún delito que no es competencia en este juzgado, pero que la pena menor es de cinco años y que no se dé afectado la acción pública a nuestra sociedad, sino que son delitos que se pueden, pues, resolver siempre y cuando las dos partes, tanto agrandeado como sindicado, lleguen a un acuerdo. Cuando se firma el criterio de oportunidad, se llama a los señores síndicos municipales para que ellos tengan participación. En algunas ocasiones se me han preguntado por qué se llaman a los síndicos. Es que no está contemplado dentro del Poder Municipal, pero sí está contemplado dentro de nuestra ley penal. Y, este, por esa razón es que se les llama a ellos, en virtud de que ellos sufren la acción del Ministerio Público acá y en el municipio. Quiero también solicitarles a los señores alcaldes y alcaldesas, yo les digo su colaboración, porque realmente está establecido dentro del ley como un deber, un deber de obligación que tenemos desde autoridades. A ustedes, realmente, en términos de cada oficio del juzgado, donde se les escribe la colaboración de que necesiten a X o Y persona para que se presenten a audiencias al juzgado. En algunas ocasiones he tenido dificultades porque me devuelven diciendo, yo no trabajo en el organismo judicial, yo no llevo en dirección con el juzgado de paz. Lamentablemente eso está establecido en ley y está basado en el artículo 157, donde no hay diferencia de este deber de colaborar. Todas las autoridades, en el momento en que ustedes fueron convencidos con alcaldes auxiliares, ocupan esa función y ese papel. Entonces, por eso mismo es que se pide la colaboración. Esto tampoco está en el Código Municipal, sin embargo, está dentro de nuestro Código Constitucional Verano. Y si ustedes acuden con el deber que se les está pidiendo, también podrían ser procesados por el director de su obediencia. Esto se hace en virtud de que anteriormente no... Nosotros teníamos una colaboración de la Policía. La Policía Nacional Civil. Pero actualmente, con las reformas, ya nos dotamos con esa colaboración. Entonces, tenemos que acudir a los recursos más próximos. Los recursos más próximos son ustedes y el personal que juzgaron. Lamentablemente, reformaron el código, pero los recursos del organismo judicial no dan lo suficiente como para nombrar a una persona en específico para conocerla con esta función. Sin embargo, nosotros nos vamos acomodando y de alguna manera lo hemos hecho y hemos cumplido. Les digo esto porque en muchas ocasiones han dado de que porque son parientes los indicados que el alcalde no quiere llevar o no quiere cumplir con lo que se le está pidiendo. Al momento que nosotros aceptamos un cargo o una función, nosotros nos olvidamos de parientes y nos olvidamos de amistades. El otro día aquí, en el sur, le había ofrecido ese señor, original y del hogar de donde yo soy. Y yo no sé cómo hizo, y alguien me expuso, esa hermana de su hermanito, esa hermana que conocía a toda mi familia. Y me dijo, ¿Usted está en el lugar? Sí. Usted sí. Señor, no confunde las cosas. Aquí yo soy la jueza. Yo tengo que vivir lo que me corresponde. Y lo mismo es para ustedes, señores alcaldes y alcaldes. De todo y con todo respeto, yo les pido su colaboración. Cuando yo les mando una notita pidiéndoles que siguen a cualquier persona, yo les pido también y en la parte de atrás me manden a decir, la persona citada, fue citada personalmente si se la entregan a él o a él. Y si no, fue citada con medio de su hijo, fulano letal. Fue citado con medio de su esposo, fulano letal. Fue citado con medio de su esposa, fulano letal. Su firma y el serio de la auxiliatura.